Verán a continuación un hermoso encuentro entre estos dos grandes obreros de la cultura popular. Un encuentro extraído de la obra Violeta Vuelve a Nacer, del argentino Rodolfo Braceli. Un encuentro lleno de amor que trae a la vida el legado cultural y político de estos cantores populares. Venga, venga, ven. Pongo el grito en la tierra. Que este sea el vino del presentimiento. No nos vamos a quedar por los siglos haciéndonos gárgara de tinieblas. ¡Por fin estoy con tu pómulo! ¡Víctor Chiquillo! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡La última vez fue para tu entierro! ¿Viste que Lidiana destructó a la Violeta? Si cuando los huesitos están tristes, besan menos que el aire. Dime que estoy soñando. No es cierto lo que veo. Quizás un emisario. Tú no te mides y ya te pones a cantar. Y ya los mides cantan conmigo. Mientras las narices de las bayonetas olfatean tu canción tan multiplicada. Y un fusil de funda se me ha parado enfrente y me dicen que ya basta de canción. ¡Que me callen! Y aunque todos han callado, sigues cantando, visto Chiquillo. cantando, cantando sin guitarra, cantando sin dedos, desde el alarido cantando, desde el incendio en tus muñones cantando. Y un hombre verdoso me mira y me dice, ¡A ver, gallito! ¡A ver si ahora puedes seguir cantando tu canción! Te balean las manos, te balean la garganta, te balean el canto, te balean el dolor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Víctor Chiquillo! Por cantor y por porfiado. De nuevo crucificado. Tu canción está en el aire. Y el aire es de aire. que no hay bala, que no hay acero, que pueda con el aire. Gracias.